¿Qué pasó con la comunidad del anillo parte 3? Gandalf, también conocido como Incanus, Tarkun o Mithrandir. También lo conocían en las tierras impresederas, el antiguo occidente, a donde finalmente volvería como Olorin, otra más de sus identidades o de sus nombres. Pues bien, este sabio y poderoso personaje que finalmente fue el líder de la orden de los Istari, pues tras luchar contra el Balrog y perecer su cuerpo, fue devuelto al mundo por Ilúvatar con poder y autoridad renovados, alzándose ahora como Gandalf el blanco líder de la orden de los magos. Él fue el único de los magos que se mantuvo enfocado en la misión y que logró que ésta tuviera éxito. Fue él quien organizó la defensa, la resistencia de los pueblos libres en contra de la sombra de Mordor y además fue él quien planeó esta destrucción del anillo de manera discreta, llevado por Frodo hasta el monte del destino. En razón de ello fue el único de los magos al que, sabemos con claridad, se le otorgó el derecho de volver a las tierras imperecederas. Después de destruido el anillo, después de la coronación de Elézar y de la boda entre Elézar y la dama Arwen, después de que la comunidad del anillo se separara, Gandalf no siguió con los hobbits en el camino de vuelta a la comarca, sino que él decidió pasar al Bosque Viejo donde tuvo una conversación con Tom Bombadil. Tom Bombadil es un personaje que no aparece en las películas, pero que es uno de los personajes más queridos entre las y los lectores del Señor de los Anillos, además de ser uno de los personajes más misteriosos. No sólo es misterioso él y su esposa Valla de Oro, que viven allá en una casita en el Bosque Viejo, sino que además esta conversación es todo un misterio de la que no sabemos nada. El 29 de septiembre del año 3021 de la tercera edad, el último día de la tercera edad, dos años después de concluida la guerra, Gandalf subió al barco blanco que Círdan había preparado para el señor Elrond, en el que también iban Galadriel, Frodo y Bilbo, y partió al antiguo occidente de donde vino originalmente. Es lindo saber, como dato final, que además de la ilustre compañía que ya conocemos que iba en el barco, Gandalf se fue con sombra gris, el otrora corcel del rey Theoden de Rohan, uno de los Meara, descendiente de Félarov, el caballo de Eorl, el joven, el primer rey de Rohan, quien desde los albores de la guerra del anillo se hizo gran amigo de Gandalf y permanecerían siéndolo. Podemos imaginarlos cabalgando libremente en aquella tierra verde y lejana iluminada por un rápido amanecer.